Ya hemos arreglado los óxidos, tenemos aislamiento, suelo y casi hemos terminado las paredes. Y esta semana toca ponernos por fin a construir el baño del camión. Vamos a tener un baño con una cachoducha, con un poti seco, impermeabilizar todo y por supuesto enseñaros cómo hacer esto paso a paso. Pero bueno, que nos estamos adelantando un poco. Esta semana vamos a concentrarnos en la construcción de la estructura en sí del baño, lo que es el esqueleto, las paredes, y a ver si somos capaces de terminarlo, ya que al principio de esta semana nos hemos dedicado a cambiar de localización. Por el calor que hace, a mí me estaba dando un jamacuco. Y teníamos que encontrar un espacio que tuviese un poco más de sombra y donde guardar los materiales. Porque esto de estar camperizando con todo dentro ha sido chunguillo. No me enrollo más, dentro vídeo. ¡Ale! Si como nosotros tenéis intención de tener un baño cerrado en vuestro camión o furgoneta camper, aunque ya tengáis claro el diseño o la distribución de lo que es la zona de tu baño, lo primero que tienes que hacer es pasarte un par de horitas calculando cómo vas a construir el espacio en sí. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que cuando tú estás construyendo el baño o estás construyendo un cuarto separado dentro de tu camión o furgo o autocaravana, hay varias formas de crear lo que son las paredes en sí del habitáculo. Por lo general, hay dos formas en las que la mayoría de la gente lo hace. La primera es usando tableros gruesos, es decir, pues de 1,5 o de 1,8, o sea, lo que es que sean suficientemente fuertes para sostenerse en sí sin necesidad de un esqueleto. O opción B es hacer un esqueleto de madera o de metal en algunos casos y luego revestir ese esqueleto como en un sándwich con paneles en ambos lados. Ambas formas funcionan, pero personalmente creo que una mezcla de las dos es la mejor opción. Para la pared en la que va a pasar toda tu tubería, la fontanería donde vas a tener la alcachofa de la ducha o el agua para la pilita que vas a tener en el baño si decides meterla, esa pared tiene que ser hueca para poder pasar la tubería. Y para que sea hueco tienes que hacerlo en forma de esqueleto, como hicimos nosotros en la furgoneta anterior. Y sabiendo que hay estas dos formas de hacerlo, nosotros ahora vamos a pasarnos un par de horitas averiguando cómo vamos a hacer las paredes, si hacerlo con tablero o con formato esqueleto, de qué grosor tiene que ser el esqueleto, ya que puedes usar técnicamente listones de 2 centímetros, de 3, de 4... Eso va a depender también de la tubería que tienes previsto de usar para la fontanería del camión o furgo. Y por supuesto también tenemos que considerar el peso, ya que si como nosotros estáis camperizando un camión, da igual las ideas que tienes, lo que marca es lo que pesan las cosas. Y cuando ya tengamos súper claro y hemos matizado cómo vamos a construirlo, nos pondremos a ello. Ahora que ya tenemos claro el orden de los tableros, ¿dónde está el tablero que necesitamos? Aquí. Así que ahora toca pasar 20 minutos quitando todo esto para llegar al tablero de abajo. Y bueno, ahora toca coger el tablero que Smile se pasó una semana recortando la semana pasada, que os lo dejé rollo intriga, que ahora podéis ver el resultado final de cómo han quedado los azulejos de madera. Como sigue habiendo marquitas de donde dibujé todas las líneas de lápiz, va a ser mucho más fácil darle una lijadita antes de taladrar la pared para quitar todas las marquitas. Vamos a ver un poco de agua, ¿no? Sí. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! Pero que sea, que se vea lo que es la beta en sí de la madera. Vamos a fresar un poquito más de lo normal para que en un futuro, cuando toque pintar todo esto, voy a recolectar el serrín que se ha creado de recortar la madera, mezclarlo con un poquito de pegamento para tapar la zona donde está el tornillo, para que no se vea y queda como medio invisible. No sé qué tal va a quedar, pero yo creo que va a quedar bien. Bueno, creo que tenemos que tornillar. Eso es mi señal de callarme la boca y ponernos a taladrar. Una vez taladrado la pared de azulejos, nos pusimos a terminar el último panel de contrachapado a mano derecha, al igual que construir la estructura de la segunda pared del baño. Ahora que ya tenemos el marco creado y la pieza de esta parte de aquí arriba cortada, lo que nos hace falta es averiguar la altura en la que vamos a poner el poti seco. Como va a ser una estructura, pues tiene sentido que los listones transversales que vamos a usar para reenforzar esta pared, pues que sea la altura del poti para poder hacer esa estructura esquelética más fuerte. Por lo general, los inodoros y esas cosas suelen medir unos 40 centímetros, pero por la forma en la que hemos creado el baño, vamos a tener que bajarlo un poco. Así que vamos a ver qué margen tenemos y más o menos a qué altura va a ir el poti para poner el listón este. Y esto es lo que pasa, que es que el poti, aunque no lo construyamos hasta dentro de dos meses, tienes que saber sus dimensiones exactas para poder terminar este paso. Bueno, chavales, ¿qué os parece? No está nada mal para un día de trabajo. Creo que ya tenemos esto construido. Podéis haceros un poco más a la idea del plan que teníamos del baño, ¿no? O sea, tener el poti, espera. Le cojo nuestro poti falso. Al final hemos decidido hacerlo 5 centímetros un poco más alto que esto. Entonces, claro, la idea es, pues claro, yo estoy aquí luchando tal no sé qué y si quiero cagar, pues... ¡Tara! O sea, tengo margen, ¿no? Smile también tiene un margen parecido. Claro, como solo son los 25 centímetros lo que se mete, yo cuando estoy mirando al frente yo no veo esta parte, yo no veo el techo, entonces no se siente tan claustrofóbico. Y a su vez, lo que nos ha permitido es hacer un efecto óptico de un baño grande porque este baño, técnicamente, o sea, esta distancia es el mismo tamaño que el baño de la furmeta anterior, mientras que este nos da la sensación de ser el doble de grande. Como estamos con bastantes ganas, yo creo que esto también es como nos hemos cambiado de terreno y este espacio de aquí tiene toda esta zona sombreada, estamos, pues eso, con mucha más energía. Así que aunque son... ¿Amor, qué horas son? No tengo ni idea, pero bueno, mirando al sol yo creo que serán las 7, una cosa así. Vamos a ver cuánto aguantamos y a ver si podemos construir esta segunda pared de aquí que es por la que va a ir todas las tuberías y fontanería de la fecha. Este cable de aquí que sale es para los interruptores que viene aquí, para el baño, el extractor este, la cocina. Y una forma de esconderlos es que ahora vamos a taladrar un agujero aquí en el marco y que se metan por dentro de esta pared falsa. Sí, que aquí vamos a tener electricidad, ¿no? Con interruptores aquí y aquí abajo... Toda la fontanería, ¿no? Muy bien, amor. Vale, pues entonces va a ser un poco más fácil hacerlo afuera, así que, ale, al ataque. Buenos días, son... Mira, voy a ir despacio. Son pasadas las nueve, acabamos de llegar al terreno y me he puesto nada, a mirar un poco, pues yo qué sé, la naturaleza y esas cosas y mirad lo que acabo de ver. Es que es precioso, tío. Es que no creo que podéis apreciar el tamaño de esta mariposa. ¿Es una mariposa? Es preciosa. Y es como, ¿cómo es posible que hemos llegado al terreno a las nueve? Son las nueve y media y sigo aquí sin hacer nada porque llevo veinte minutos mirando. ¿Por qué llevo media hora mirando esta? ¡Ah, que se va! ¡No! Bueno, ayer en verdad hicimos bastantes cosas. Sí que pudimos cortar y construir la pared de la izquierda. También la panelamos y hoy toca determinar de construir esqueleto de pared derecha. De pared. No vamos a poder poner la última pared, que es la pared de la entrada, hasta que tengamos construido el poti, por lo menos la estructura, ya que va a ir taladrado a ellos. Así que construir poti y si nos da tiempo, cortar y taladrar la última pared para terminar el baño. Que la pared de la derecha, o sea, la estructura que estamos haciendo ahora, esa pared, hasta dentro de unos meses, no la vamos a cerrar, ya que primero tenemos que pasar toda la tubería, la fontanería, tienes que hacer tus pruebas de agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mantenerla abierta hasta el último momento no hay problema. Así que, bueno, amor, ya hemos estado media hora mirando mariposas, media hora haciendo el tonto, toca trabajar. Mientras Smile termina de taladrar y hacer la pared esta que toca, se me ha ocurrido una cosa, bueno, ayer como a las 11 de la noche. Este espacio que tenemos aquí son unos 10 a 15 centímetros más ancho de lo que teníamos en la furgoneta anterior. Y una de las cosas que si habéis estado en camper antes o habéis camperizado, sabréis que el tema del serrín, el papel higiénico, especialmente en una zona así húmeda, es un poco coñazo de mantener, ya que por lo menos en nuestro caso, si dejábamos el papel higiénico, siempre acababa mojándose y el serrín era en el espacio tan pequeño muy difícil de encontrar su sitio y un sitio completamente hermético. Porque claro, si tú haces el espacio hermético y una cosa con una tapa o algo así, por lo general, cuando te duchabas, el agua se te mete dentro, o sea, no hay nada hermético en el baño con tapa. Y por eso, estaba pensando en que si aquí una zona, a lo mejor de unos 10 a 15 centímetros, hacer como una pared en la que aquí a lo mejor haya un acceso para abajo, para a lo mejor tener una zona para el papel higiénico o una zona para una bolsa del serrín, si la zona del poti seco lo hago todo recto y pongo aquí una tapa para acceder al serrín, por ejemplo, fue pues cuando me esté duchando el agua va a ir de aquí y se va a colar dentro de la tapa del serrín. Pero, si en vez de tener la tapa del serrín a la misma altura que el poti, lo subo y lo pongo, pues yo que sé, en una zona que esté en una dirección opuesta a la del agua. Que si el agua te está veniendo aquí y te estás duchando así, si la tapa está aquí, esto es como lo de las ventanas, ¿no? La probabilidad de que entre el agua aquí es mucho menos improbable. Así que como estoy a tiempo, creo que voy a rediseñar un poco el tema del baño seco y aprovechar todo este hueco de aquí porque no necesito tanto espacio para cagar, ¿sabes? Yo creo que así, con esta, quitándome aquí 15 centímetros, puedo cagar en paz y feliz y tener aquí un espacio seco para los productos de higiene. Y un momento de apreciación para mirar todo el cableado que tenemos, la cantidad de cosas que estamos ahora cargando, que si el móvil, la cámara, todo, 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 tenemos todo conectado y es que fijaros, o sea, no sé si lo veis muy bien, o sea, está el All Powers a el 75%, o sea, tenemos conectado una placa solar arriba del techo que técnicamente podríamos comprar... Ah, ¿no? ¿No tenemos nada conectado ahora mismo? Ahora mismo no está conectado el sol. Ah, mira, pues no está ni conectada, o sea, porque ni lo necesitamos. Hay tanta energía, o sea, es capaz de cargar tanto que es que no lo necesitamos. Obviamente, hay que tomar en cuenta pues que es eso, que estas cosas son 500, 400 vatios, cosas así, mientras que justo la sierra circular y los otros consumen más. Pero es que no nos hace falta ni de cargarlo con la placa solar. Es impresionante, o sea... Como la luz, yo creo, uno o dos veces más que van. Ah, ¿sí? ¿Solo? Que no lo sabía. Ya entero, pero una o dos veces más que van. Es que flipar, o sea, estamos tan contentos con ello, ya sabéis que tenemos 10% de descuento con los productos de All Powers, que os lo dejaré de abajo en la descripción. Ahora pongámonos con la estructura del poti seco, o bueno, el baño seco. Para construirlo estoy usando listones de 3 centímetros y haciendo básicamente un cubo, con la excepción de la esquina derecha donde no me da el espacio para poner un listón ahí, ya que está la puerta por la que se va a acceder al cubo de heces del baño seco. Tengo intención de construir esta caja de aquí. Va a estar fija en el baño, por dentro va a estar herméticamente sellado y se va a acceder al cubo de las heces por afuera. Voy a hacer un separador de orina... Bueno, os lo explicaré en el siguiente vídeo, ya que si no, este vídeo se va a hacer muy largo. Y a la par, mientras yo estaba haciendo la estructura, Smile se puso a construir la estructura de la pared de ducha del baño. Como he explicado antes, hay que ser muy estratégicos si vas a usar el método A, estructura para pared o B, tablero grueso como pared, sin esqueleto de listones. Y para la ducha es imperativo que lo hagáis con listones para tener ese hueco para pasar la tubería. Y aquí, un mini consejo tip, bueno, aprendiendo de nuestros errores camper de nuestra furgoneta anterior. Cuando construimos la pared anterior, no taladramos el agujero en los listones para pasar la tubería hasta el final. Y es bastante incómodo encontrar la posición para poder taladrar un boquete de 2 centímetros. Si sabéis dónde vais a instalar el monomando, el grifo y el mando de la ducha, antes de taladrar todo, os recomiendo que hagáis agujeros en los listones en preparación para esa tubería. Me lo agradeceréis después. Y por supuesto, antes de ponerme a taladrar cualquier cosa, Smile no me deja. Tiene que ponerse a pesarlo. Obviamente estamos bastante cagados con el tema del peso del camión, que si estáis camperizando un camión también, sabéis, para poder homologar, el vehículo tiene que pasar por debajo de 3.500 kilos, incluyendo 75 kilos por plaza por persona. Es decir, si tienes tres asientos, pues es 75 por 3 o por 4 o por 5. El depósito de aguas llenos, el depósito de gasolina llena y todo lo que esté anclado. Entonces, una furneta camper vacía pesa que amor, 1.900, 2.000 kilos, una cosa así. Entonces, el margen que tienes es mucho superior. Mientras que los camiones, este, si no me equivoco, pesaba... 2.600 kilos, así que el margen es menor, pero hay peña por ahí que tienen camiones de 2.900, 3.000, que no tengo ni idea cómo lo hacen. Y por eso se pone a pesar absolutamente todo. ¿Cuánto pesa mi poti? Dos kilos y medio. ¿Dos y medio? Sí, dos y medio. Eso es mucho o poco. ¿Cuánto te esperabas? Yo creo que... Me dio esta mano. Vale, muy bien. ¿Qué? Y bueno chicos, son aproximadamente las 6 de la tarde y como última tarea del día vamos a ver si entra la última pared aquí del baño, que obviamente falta recortarle la entrada, que os lo explicaremos mañana. Pero hemos avanzado un montón, ¿no? Y después de este último tablón nos vamos a ir a casa a comer pizzas y a jugar a la agrícola como los frikis que somos. Que la peña dirá, pero ¿dónde está tu puerta? ¡No entiendo! O sea, que estáis aquí creando... O sea, mirad, ¿qué arras? ¿Lo estáis viendo? Solo la gente que está camperizando entiende la satisfacción de estas cosas, en plan, oh, arras, arras. Me entendéis, ¿verdad? Yo sé que a mí me entendéis. Que es que las cosas estén arras, es que da morbillo, es que... Oh, oh, mirad aquí. Perfecto, amor. Sí, ahí con el suelo... Claro, hemos dejado, hemos dejado 2 milímetros de margen, porque la idea es que cuando pongamos el suelo vinílico, todavía no lo hemos hecho porque somos unos desastres y se nos ha olvidado, o sea, esa es la razón real. Pero también porque los suelos vinílicos se marcan un montón y con tanto tornillo y cosa deja muesquitas y lo queremos dejar para la parte más tarde posible. Y el suelo vinílico suele ser unos 3 milímetros de gosor. Es bland y blue, ¿no? Que puedes espachurrarlo. Hemos dejado un milímetro de margen en el tablero, que eso se rellenará con el suelo. Pero bueno, ya está. ¿Qué tal el sudor? Bueno, ya está, damos asco los dos. Así que nada, hasta mañana. Minus 1, 4. Ok, minus 2. Buenos días. Bueno, más que buenos días, buenas tardes, que son casi ya las 6 de la tarde, pero ya estoy sudando del calor que hace. Ahora lo que estamos haciendo es viniendo al camión a trabajar de 5 a 9, 5 a 10 de la tarde, porque es que es físicamente imposible trabajar, aunque tengamos toda la sombra del mundo. Es que estoy brillando. Nos tenemos que ir mañana por la mañana a Madrid. Uy, miro una araña. Así que vamos a ver si somos capaces de terminar la última pared del baño que nos falta. Os vamos a mostrar cómo hacemos la entrada del baño y hablar un poco del tema de puertas, qué puertas poner y todo el tema sobre las puertas y las opciones que tenéis si vais a poner un baño como nosotros, ya que el tema de la impermeabilización y las opciones que tienes de puerta, la gente a veces se confunde. Así que voy a hablar en detalle de ello, mientras os muestro cómo recortamos un boquete en un trozo de madera de 60 euros, que esperemos que no la cagamos, porque si no va a ser una pérdida bien grande. ¡Vale, vamos a trabajar! Mira ahora mismo cómo llega Smile, no sé si lo oís. Pues si acaso no sabíais que era mitad algerino, pues ahí te lo pone todo. Para el tema de puertas y entradas del baño tenéis bastantes opciones. Hay mucha gente que decide no encerrar el baño y dejarlo como un espacio abierto, para que parezca el camión o furgoneta más diáfono. A mí esto me parece buena idea también, pero personalmente, sabiendo que existe la posibilidad de alquilar este vehículo, queremos tener un espacio cerrado. Por la privacidad que tiene. Como nosotros también quieres ese espacio, en verdad tienes unas tres opciones para el tema puertas. Opción A, existen las que son tipo correderas, que es una mampara de plástico que se encaja como puerta. Lo malo que veo con esto, que son bastante caras. Lo bueno, pesa muy poco. Pero personalmente, para gastarte de 300 euros en una puerta corredera de estas, para eso me gasto 3 euros en el chino y te compras una cortina de plástico. También existe, como hicimos nosotros en la furgoneta anterior, poner este tipo de puerta corredera, que lo hicimos usando un tablero de estos de policarbonato, que nos costó 20 euros. Funcionó muy bien, pero el agua se metía por dentro. Así que tienes que poner cortina igualmente. Entonces, si quieres tener esa privacidad de que la puerta esté cerrada para ir al baño, es una buena opción porque pesa muy poco. O luego, si no, también hay gente que el juego que recorta, pues usa ese trozo extra como puerta. Pero nosotros, por tema pesos, como todo en el tema del camión, cuanto más peso podíamos quitarle al vehículo, mejor. Y por eso hemos optado una entrada en arco, para que estéticamente parece más bonito y también que se vea el trabajazo que le hemos dado al azulejo, ¿no? Que no solo sea cuando entres al baño. Y tiene esa doble funcionalidad, de que pesa poco, queda bonito y bueno, te ahorras trabajo. ¿Vosotros qué haríais? ¿Qué opción os parece mejor? ¿Poner puerta abatible? ¿Poner puerta corredera? ¿Mampara corredera? ¿O sin nada y cortinita como nosotros? Ponérmelo abajo, que si tenéis también alguna otra idea, me encantaría saberla, porque seguimos a tiempo de cambiarlo. ¡Cómo pesa, eh! ¡That's great! Son 10 kilos, yo creo. Fácil. Bueno, 8. ¡Mira, una puerta! ¡Hola! 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 ¡Miren esta cara de felicidad! ¡Estoy encantada con el baño! ¡Pues que queda! Creo que está quedando mil veces mejor de lo que esperábamos. Ya que al haber hecho la entrada del baño tan grande, que estos son unos 63 centímetros, 20 centímetros más ancho que la puerta anterior de la furgoneta camper, yo entiendo que este espacio es un arma toste, que el baño es enorme. Me daba mucho miedo que si creábamos un baño así de grande nos iba a quitar muchísimo espacio. A ver, lo quita, pero creo que es un acierto total el no ponerle puerta para que visualmente no pierdes ese espacio y tienes esa sensación de amplitud. Y encima, también, para jugar un poco con ese efecto óptico, tenemos intención de poner un espejo aquí, que va a, de nuevo, rebotar la luz y rebotar el diseño del azulejo aquí, para que se pueda ver desde todo ángulo. ¡Wow! Estoy encantada. Obviamente, para impermeabilizar el espacio pondremos la cortinita, ya que en la furgoneta camper anterior, aunque teníamos puerta, necesitas cortina, porque el agua es el enemigo y lo único que va a parar el agua completamente por salir es una cortina de plástico 100% PVC, ¿sabes? O sea, plástico. No sé, estoy completamente enamorada de este espacio. Es ya tarde y, como siempre, por supuesto, no hemos terminado por completo la estructura del baño. Nos falta este agujero, nos falta el techo, pero bueno, que bienvenido a la realidad de vanlife y la realidad de camperizar, que nunca terminan nada. Pero en el vídeo de la semana que viene, os voy a mostrar cómo hacemos un poti casero con separador de orina, que lo intentamos hacer en la última furgo, pero no salió tan bien, así que esto va a ser versión 2.0, que va a ser mucho mejor. Y, por supuesto, de forma buena, bonita y barata. Si os mola nuestra serie de camperización, os animo a que os suscribís, os animo a que le deis a la campanita de notificación para no perderos los vídeos que los saco todos los domingos a las 6 de la tarde. Así que nada, chicos, ¡hasta el domingo!